El Piltrafilla, me dijiste ayer que no lees poesía que solamente estás con los masters y esas cosas eso no puede ser, hay que leer poesía la poesía es importante, es importante la poesía además la poesía tiene la magia últimamente como te dije yo leo cada vez menos libros no sé, pues son no sé, no sé por qué pero la poesía sigue leyendo porque la poesía en 14 versos está toda magia o en 10 o en 12, lo que sea, hay mucha magia en muy poquitos sitios, es lo que me gusta que en nada, joder, dices qué grande es esto y qué pequeño es te voy a leer poemas ahora de vez en cuando si no te importa bueno, si te importa me decís y lo dejo pero yo creo que es bueno que leas poesía mira, tengo aquí este libro que casi siempre lo llevo conmigo casi siempre en las afrojas de la bici lo llevo bueno voy a lerte un poema voy a empezar poco a poco, por atrás, por los más antiguos trae aquí un romance anónimo debe ser de el siglo XIV, el romance del prisionero mira qué palabras más bonitas utiliza que por mayo era, por mayo cuando hace la calor cuando los trigos encañan y están los campos en flor cuando canta la calandria y le responde el señor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo, triste, cuitado que vivo en esta prisión que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son sino por una vecilla que me cantaba al albor matómela un ballestero del dios mal galardón ¿eh? ¿qué te parece? mira qué palabras más sonoras y más antiguas utiliza gallardón ballestero abecilla cuitado tendría muchas cuitas al fondo y los enamorados van a servir al amor los trigos encañan imagínate cuando las ramitas del trigo empiezan a subir para arriba cuando hace la calor no el calor bueno que tengas un buen día adiós